Yiii... What the fuck, my friends? ¿Cómo están señores? Barenje Barenje ¿Qué coño es esto, my friends? Vamos a ver la música Pulsado por el efecto Vamos a jugar este juego, tío Es un juego creo que es de puzles Estaba free to play Y me han dado también un extra Y tengo como una especie de DLC para el juego también No sé, a mí los juegos de puzles me gustan Aunque a veces me atasco que te cagas tú Si esto ha empezado ya ¿Vale? Ah, bueno, tengo Ah, vale Ah, vale A ver si me entero de esto porque no me entero ahora mismo O sea, lo que he hecho O sea, no he hecho nada más, eh No sé cómo va esto A ver Es un juego de puzles Se supone que aquí vamos a... Ah, vale, aquí nos movemos, ¿no? Para el enchufe Y esto se coloca donde haya cables, ¿no? Aquí Aquí abajo, vale Vale Aquí abajo, ¿un gancho o algo o qué? Un fusible Un fusible, ¿qué es esto? Vale, tenemos eso Hay que buscar un garfio, ¿no? O sea, un anzuelo parece Que supongo que aquí fuera, ¿no? Ah, ya no me dan pistas, vale O sea, me han dado las pistas básicas Para poder, eh... Empezar En ese momento Buscar el anzuelo, encontrarlo, ¿no? Supongo que por aquí puede haber un anzuelo, ¿no? Vale, vale, ya entiendo Me han dado las pistas básicas para que sepa cómo va el juego Es un juego de puzles, ¿vale? Entonces, supongo que por aquí encima tenemos que tener... Este está free to play, lo digo por si lo queréis Por lo menos el capítulo 1 Luego hay más capítulos Vale, ya viene esa Sí, para los tornillos Vale, tenemos aquí el fusible este, ¿no? Ah Ah, que... vale, vale, vale Que parame, compadre Bueno, vamos a buscar... El anzuelo, supongo Aquí no está el anzuelo LOL Aquí hay botella rota Aquí no hay anzuelo Un hueso Un hueso Pues macho, ¿todas estas cosas son gigantesitos? Supongo, vaya, o sea, estoy suponiendo, ¿eh? Vale, estoy bloqueado, ¿vale? Este es el anzuelo, tío Vale, estoy bloqueado, ¿vale? Este es el anzuelo, tío Aquí está, ¿no? Claro Aquí está, ¿no? Ahí, ahí Ahora que he hecho un mensaje de guendo, ¿no? Perdón, me he cogido un mensaje de guendo Que he hecho un mensaje de guendo Vamos para atrás Aquí abajo Vean el anzuelo, yo no lo veo, ¿eh? Quizás no sea el orden, ¿vale? No, pero... Aquí no puede ser Aquí tenemos un cable Aquí tenemos un cable Bueno, ya empezamos bien Ya me he bloqueado La inglesa, que nos tenemos, o sea, esto es 0 de 1 O sea, que nos tenemos El paro este sí lo tenemos Aquí está, vamos a buscar una pista No entiendo, tío ¿Hola? Me suena todo a chino, tío Va cambiando, ¿no? Ah, tengo que bajar aquí abajo Por ejemplo Este tengo que hacer aquí, eh Vale Ah, eso era, ¿no? Vale Ah, vale ¿Y qué ha hecho? Me ha abierto aquí Aquí está el gancho, ¿no? No sé, me ha abierto, ¿vale? Pero me ha abierto algo, ¿vale? Vale, esto es para abrir Vale Vale Lo enlazo Lo enlazo aquí hay uno, ¿no? Dos Tres Tres Cuatro O sea, son fáciles de ver Cinco Cinco, seis, siete Ocho Y el último me va a dar por culo, ¿verdad? Lo enlazo Lo enlazo Lo enlazo Vale, digamos que el otro es una pista la que hemos sacado, ¿no? Nos falta un lacito Que estará quizá aquí Eh, no Nos falta uno, sí Nos falta un lazo con pillón, lo veo, eh Lo alto Lo alto Aquí está, coño Vale Esto es para la carrera, ¿no? La carrera Vale Vale, vamos a ir a eso Vale Vale Hay que poner los palos, ¿no? Los palos serían... Estos palos estarán en... Son como palos de hierro, ¿no? A ver... O sea, son peldaños O sea, son peldaños Vale, ya tenemos que bajar ahora... Eh... los palos estos Pero los palos estos serían los suyos Primero encontrar la herramienta, ¿no? O la llave Vamos acá... Vamos acá... Vamos acá... Vamos acá... O sea, que sí que tiene que estar a la vista ¿Aquí hay otro? ¿Vale? O sea, son cosas finitas ¿Qué otro? No puedo creerse en tan la vista... Ah, no... Por eso estoy poniendo en el juego... Pero al principio parece fácil y luego te van dando... En la boquita, ¿sabes? Seguro que hay alguna a la vista, pero yo no lo veo... Aquí... ¿Cuántos son? Nueve, joder, bacho Nueve palos estos... Pues yo no veo más, ¿eh? Tenemos esto aquí... Puede ser también que esté aquí, ¿eh? Y nos falta también la llave... La llave... En gusano que no veo... Y también nos falta la... La llave inglesa que tampoco la veo... La oldo... Mando a distancia que tampoco lo veo... Aquí coña basura está que no la veía... Vale, aquí hay uno... Dos... Falta en tres... Uh... Voy a revisar bien porque aquí cosas que no estamos... Bueno, hemos mirado este cubo, ¿no? Perfecto... No parece que haya ningún recipiente más, ¿no? No, no, no parece que haya ningún recipiente más... Vale, ¿verdad? Vale, de verdad no podemos... A ver... No podemos todavía... Se podrá reparar seguramente y ya luego se verá, pero... No podemos... No podemos... Oveja... No podemos... No podemos... A ver... Esto sería entonces... Vale? Vale, otro que hay aquí Otro que hay aquí Me faltaría uno Y otro que hay aquí Vale, la escalera Y ahora seguramente con la escalera Ya podemos encontrar un nuevo sitio Ahí estamos Vale Vale, vale ¿Qué paranoia tú? Sí, doctora ¿Y había una oruga? Sí, doctora ¿Qué pasa si se encuentran orugas en los juegos? ¿Te molestan? ¿La oruga? No, no me molestan ¿Por qué no acabes con la oruga? ¿En un juego? Está hablando de mí, ¿no? Por así decirlo O sea, como si fuera yo Cálmese, dice Me mencioné que subió al segundo piso, ¿verdad? Sí, eso es lo que hemos hecho ahora Siga Y había una oruga A su lado un telescopio Y ahí seguimos, seguro Y páralo ya, ¿no? No nos perdáis en torno A saber dónde estamos, ¿sabes? Estamos dentro de una roca, parece Bueno, la oruga El telescopio Eso nos sirve para dar pistas, supongo Sí, bueno, supongo No sé No sé qué hemos tocado Pero bueno No hace falta lupas Vale Si he cogido algo Ni me das ni cuenta Que he cogido Hemos cogido una bombilla O sea, una Lámpara esa Pero no sé ni Ni por qué Ni cómo O sea, no la he visto Ah, la llave se encuentra En el telescopio En el transportador, ¿no? ¿Qué? A ver No, parece En una especie de transportador O así, ¿no? No, no baje A ver Aquí, ¿no? A ver, a ver Una cosa verde Una cosa verde ¿Qué hemos conseguido ¿Qué hemos conseguido? Seguimos sin tener la llave inglesa Tengo una lupa Tengo una lupa Tengo una lupa ¿Qué, no? No, no baje Vale, ya voy pillando el ritmo de esto Vale, aquí hay esto Vale, es que claro, conforme vas pillando Un nuevo objetivo, te van saliendo Te van saliendo otros nuevos No, o sea que ahora tenemos que buscar otra bombilla Que aquí no va a estar Va a estar aquí Ah, esta es mi la extrañante Vale, vale, es que no Nos falta Otra pieza más de estas Otro espejo No entiendo esto ya Nos falta un espejito, tíos No parece que está ahí Aquí estaba, ¿no? Si no recuerdo, vale Aquí Este era, coño Vale, vale Aquí ya voy a tanto cabo, ¿sabes? Ahora sí Ah, vale Bastante difícil Parte de así va bien, ¿no? Vale Esto no va aquí totalmente Pero bueno O sí, no sé Esto va aquí Esto va aquí Ah, sí Ahí va bien Ahí va bien Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Parece que está bien, pero no, ahí falla algo, ¿eh? Ahora sí. Vale. Y eso para el otro lado, ¿vale? Vale, esto sería aquí, ¿no? Perfecto. La de la inglesa, perfecto. Ahora sí. 22 minutos. No sé, este tipo de juegos a mí me encantan. Vale, estamos adentro de usar la máquina. Otra pieza de pulo que nos falta. Vale. Fusil, aquí hay uno. Y por aquí hay otro. La verdad que la... La... Uf, se tú. Vale, vamos a ver. Uf. Esto sigue un lío. Aquí está bien. Bueno. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? 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 Aquí había también alguna, no? ¿Vale? 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 y otro 3 más, ¿no? 3 más, que el otro estará aquí ha cogido, a ver, también las cuerdecitas, ¿no? coño ¿qué son cuerdecitas de estas de lazo? hay uno, hay otro voy a conseguir, puede haber más macho, cada vez falta algo nuevo, ¿no? dos manos faltan, ¿no? ¿alicate lo puedo coger ahora? no, pero ahí hay alicate, hay que acordarse que seguramente después nos sirva esa información aquí no hay nada vale, ya tenemos eso mando aquí ya no hay nada, me parece primero nos ponemos el de aquí tenemos entonces el mando, que no me acuerdo para qué era era para la mesa de allí esto que era para ahí vale 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 28 minutazos y vamos ya, compi Vale, está la blanca El mando que lo podemos hacer aquí Ah, no, el mando no sé qué era Pero bueno Que no sé para qué vale, pero bueno ¿Que sume todo 15 o cómo va? 7 y 6 son... Ah, que sume 15 será 6 y 4 y 4 Vale, vale, que tiene que ser eso 7 y 4 son 11, ¿no? 12, 13, ¿no? 6 y 5 es 12 7 y 5 son 11 13, 14 es 15, ¿vale? 10, 14 Vale, voy a enviarle el medio, que sería el verde Estos son 11, vamos a seguirme igual Vale, voy a enviarle el amarillo 6 y 4 son 12 7 y 5 son... 12, ¿no? 7 y 7, 14 7 y 6, 13 12, 12, 13, 14, 15 Aquí hay... 11, 12, 13, 14, 15 15 15 Está bien, ¿no? 7 y 7 son 14 Aquí no, aquí falla Vale, vale, ya sé cómo va esto Pero no, vamos a pasar esto por la grana, ¿vale? No sé, hay que sumar 15 15 No sé, ya sé cómo va esto Vale? Pero esto engancha esta mierda tío Nos faltan 3 mierdas de estas que estarán por aquí seguro que hay algunas que no veo ¿Qué son? ¿Cómo se llaman estas? ¿Serpentinas? No sé cómo se llaman No estarán fuera Las 1 menos 20 y me tengo que levantar a las 6 Esta mierda no sé para qué me pongo a jugarla hasta ahora tío Va para arriba Vale? Vale, una más Son distintos colores, parece que sean iguales, ¿no? Me falta uno que me de todo se ve, ¿no? Que si, pesado Nos falta una serpentina de esa Coño, estaba ahí descarado tú Vale, esto se pone Vale, son cables, vale Esto está cerrado, vale Ahora nos falta el ordenador de a bordo ¿Esto es? Chau Los 41 Vale, esto está bien Ah, vale, el del centro que no se mueve O sea que esto es aquí, ¿vale? El que no se mueve es el del centro, pero no, ¿eh? Vale, lo hemos puesto bien, ¿no? Bueno, eso no hay que hacerlo aún, pero está bien hecho Falta algo aquí Me tiene una llave para darnos Vale, compadre ¿No hay pista? Apaga, porque no es ahí Claro, no me ha salido pista porque no es ahí Cachice en la mar La llave, ¿dónde puede estar, tío? Aquí, el cochino este Sí, ¿y cómo sale lo de abajo? A ver Ahí Esto sería aquí Aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí ¿Vale? ¿Lo has visto? Para arriba Ya aquí Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí 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 No, este va acá Este va acá Está comprito, ¿eh? Bueno Bueno ¡Vamos! Lo Lo No me da pistas, tío Hijo de puta Nos falta aquí algo que no sé qué coño es, tíos No sé qué coño es, pero bueno 37 minutazos, tío, voy a hacer lo que sea y lo dejamos aquí, eh Me gustaría avanzar a este trocito que me queda, pero bueno A ver Una pelota No sé si entendería aquí Vamos a poner algo aquí, como que algo es verde aquí A ver A ver, la llave se saca Esto hay que ponerlo verde Y para eso me falta, tú Mierda, me ha salido aquí A window Nos falta esta pieza, tú Yo pienso, activamos la palanca Ah, el cable, ¿no? ¿Qué falla, tío? ¿El cable? Es esto, tío Esto hay que arreglarlo Vamos a ver, esta es complicada Yo creo Estoy fatal en cálculo Estos son 7 6, 6 son 12 Aquí no 8 7, 6, 14 Esto no puede ser aquí Bueno, 7 y 6 son 13 Esto no puede ser Vamos a ver aquí 13, 14 y 15, ¿vale? 6, 6 son 12, 13, 14 y 15 Aquí ya me paso Vale, simbolo rojo Aquí tiene 76, ¿no? 76, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Vale 77, 14 Me paso Vale, pues esto no me vale Mira a ver si esto 7 y 4 son 11 11, 13, 14 y 15 13, 14 y 15 13, 14 y 15 13, 14 y 15 y 16 6, 7 Mira al rojo 6, 192 Vale, 6, 192 6, 192 6, 192 Muy bien, ¿ahora qué? O sea que seguimos las mismas 7, 192 ¡Ah! Vale No he estado, ¿eh? 42 minutazos, señores Bueno ¿Me da la llave? ¿Tengo que ir a la llave, no? ¿Y ahora qué? ¿Aquí? ¿Aquí no? Ah, eso va aquí, vale, vale Ahora entiendo ¿Dónde estoy? Lo voy a dejar después de esto, ¿vale? Perdón Pajaritas, botones, llave de esos El noveno Los he reunido todos Lord Y el mayor que no recogiste No Y vuelta a empezar al siguiente capítulo, ¿no? Lo voy a dejar aquí, señores No sé, un juego indie Que no voy a estar ni de coña, vaya 43 minutazos Hasta el siguiente vídeo, señores Espero que os guste, chao Es un puzzle, son puzzles Es gratis, está bien Ya, no No sé, no Gracias.